Música Me gusta jugar a Nacional porque soy muy bolso de Nacional. El sueño de cualquier bursilludo que tener una hija o hijo pero que juega al fútbol y que todavía juega a Nacional es un sueño recontra cumplido. Un sueño capaz que mío de chico y capaz que nunca se dio por diferentes razones y hoy está reflejado en ella. Es una locura linda pero que está pasando, que te están llamando, que salen todos lados, que te dicen que están todos lados, abrís internet, están todas las páginas pero es algo hermoso la verdad. ¿Quién no sueña con que su hijo esté en todas las tapas de todos los diarios y revistas o en la tele? Es lo más lindo que te puede pasar. Nos cobró un tiro libre el juez, se la pasó a un compañero, el compañero se la pasó como un centro a otro, me mandó el centro, yo la pared le pegó al arco. Con el corazón y me tiró el piso. ¿Y para quién es el corazón? Para papá y para mamá. No, el trato fue excelente, o sea, obviamente que ellos pusieron en claro que no tenían una nena y que no habían tenido y que obviamente que iba a ser difícil y que había que un poco adaptarse a todo y que tenía que estar en el nivel de lo que era el equipo. Bueno, ella demostró que estaba en el nivel, que se merecía un lugar y que obviamente se era uno más y el plantel lo había aceptado como uno más, entonces obviamente al llegar este año que después de estar practicando, la aceptaron y la ficharon y bueno, la tratan como uno más. Se sentía felicidad. ¿Y quién te recibió un sector? De jugador, vergesio y de bolero esconde. Que no quería ir, que obviamente no voy a ir nunca. Bueno, le mando un saludo a todos los bolsos y qué más decir, vamos nacional nomás. Saludo a todos los que son nacional.